En el primer trimestre de 2024, la tasa de desempleo en México disminuyó al 2,5%, lo que representa una mejora con respecto al mismo periodo, en 2023 y al último trimestre del año anterior, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Según el informe, entre enero y marzo de 2024, la población desocupada fue de un millón y medio de personas. La tasa de desocupación correspondiente fue de 2,5% de la población económicamente activa, cifra menor a la del mismo periodo del año anterior. La población económicamente activa totalizó 60,7 millones de personas, un aumento de 574.000 personas frente al mismo lapso de 2023. Los principales aumentos interanuales de empleos se concentraron en los servicios profesionales financieros y corporativos, con una subida de 245.000 personas, en servicios diversos de 181.000 personas, en servicios sociales de 158.000 personas y en restaurantes y servicios de alojamiento de 136.000 personas. Por otro lado, 4 millones de personas estuvieron subocupadas, es decir, que reportaron tener la necesidad y voluntad de trabajar más horas. Asimismo, el Instituto reportó una reducción interanual de 78.000 trabajadores en el sector informal, que concentró 32,1 millones de personas. De esta manera, la tasa de informalidad quedó en 54,3% de la fuerza laboral total. Por género, el 75,9% de los hombres están en el mercado laboral, frente al 45,9% de las mujeres.